Gracias y paz sean con todos ustedes de parte de Cristo nuestro Señor. Amén. No tengo muchos anuncios, sino tengo un anuncio grande antes de que empezamos con nuestro servicio de aboración. Hoy el anuncio es que hace dos semanas y medio más o menos llamamos a un pastor llamado Pastor Ethan Cherney sirviendo en Pomona, California. Y después de haber deliberado, ha decidido aceptar la llamada. Es decir, él va a venir hacia acá para servir como nuestro pastor. Entonces, después de casi un año de hacer llamadas, Dios nos ha enviado un siervo para venir acá a servir a su pueblo, a ustedes, en inglés y español. Gracias a Dios. Es una bendición y estoy muy, muy contento que él ha aceptado la llamada. No sé exactamente las fechas cuando va a venir o cuando se mude, pero al decidir las fechas con él y con el ministerio, el concilio aquí, anunciamos todos los detalles a ustedes. Es el anuncio más grande de esta semana. Bueno, pues vamos a seguir con adoración en casa bajo el tema de aprender. Es una de las misiones más importantes de la iglesia. También es la última semana de esta serie de misión. Pero vamos a enfocar hoy con la idea que Dios no quiere que llegamos a ser cristianos y nos quedamos aquí en el primer paso. Quiere que seamos discípulos. Es decir, que aprendemos día tras día y año tras año cómo es seguir a Jesús. Cómo es nuestro Dios. Es una vida de disipulado. Es el tema que enfocamos, en lo cual enfocamos hoy. Dios les bendiga en toda la adoración de hoy. Empezamos entonces en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y purificarnos de toda maldad. Confesemos nuestros pecados contra Dios y contra nuestros prójimos. Dios de misericordia, confesamos que estamos esclavizados por el pecado, y no podemos liberarnos nosotros mismos. Hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y por lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado de todo corazón. No hemos amado a nuestros prójimos como nosotros mismos. Dios, por amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros, perdónanos, renuévanos y dirígenos por medio de tu Espíritu Santo, a fin de que tu voluntad sea nuestra alegría y andemos por tus caminos siempre, para gloria de tu nombre. Amén. Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, en su gran misericordia nos ha dado a su Hijo, y por medio de Él nos perdona todos nuestros pecados. A los que creen en Jesucristo, Dios les concede el poder de ser hijos e hijas suyos, y les concede su Espíritu Santo. Todos los que creen y son batizados serán salvos. Concedenos esto, Señor, a todos nosotros. Amén. El Señor sea con ustedes. Oremos. Todo poderoso y eterno Dios, que gobiernas todas las cosas en el cielo y en la tierra, oye misericordiosamente las súplicas de tu pueblo y concédenos tu paz todos los días de nuestra vida. Por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Él me dijo, tú eres mi siervo Israel en quien mostraré mi gloria. Aleluya. Tenemos nosotros la idea, pastores y miembros, igualmente tenemos la idea, que el aprendizaje y la lectura, la enseñanza de la Biblia, esas cosas pasan en la iglesia o en la escuela. Y si es cierto, pasan las enseñanzas y enseñamos y aprendizamos, aprendemos, digo, en la escuela y en la iglesia, pero hay un lugar más importante que esos lugares. Es la casa. Es ahí donde aprendemos las cosas más importantes de nuestras vidas. Y Dios es claro en su palabra que debemos enseñar en la casa mientras levantamos y antes de descansamos, en el camino hasta la escuela y de regreso de la escuela, aprendemos y enseñamos como padres a nuestros niños, la vida del cristiano es así, la vida. No una hora a la semana o no solo durante las clases en la escuela, es una vida siguiendo el único Señor. Ese, este Moisés, recordó a los israelitas de este mensaje en nuestra primera lectura. De Deuteronomio, capítulo 6. Dice así la palabra de Dios. Estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara para que los pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión, para que durante toda tu vida, tú y tus hijos y tus nietos honren el Señor tu Dios, cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy, y para que disfrutes de larga vida. Escucha, Israel, y esfuérzate en obedecer. Así te irá bien y serás un pueblo muy numeroso en la tierra donde abundan la leche y la miel, tal como te lo permitió el Señor, el Dios de tus antepasados. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas en tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa, en los portones de tus ciudades. Esta es palabra de Dios. Ahora escuchamos a un sermón de la palabra de Dios. Hola, hermanos en Cristo. La parte de la Biblia que vamos a estudiar para este domingo se encuentra en Juan capítulo 1. Al día siguiente, Jesús decidió salir hacia Galilea. Se encontró con Felipe y lo llamó. Sígueme. Felipe era del pueblo de Bethsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Felipe buscó a Nataniel y le dijo, Hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de que escribieron los profetas. ¿De Nazaret? Replicó Nataniel. ¿Acaso de ahí puede salir algo bueno? De nada. Le contestó Felipe. Cuando Jesús vio que Nataniel se le acercaba, comentó, Aquí tienen a un verdadero israelita en quien no hay falsedad. ¿De dónde me conoces? Le preguntó Nataniel. Antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto. ¡Rabí! ¡Tú eres el hijo de Dios! ¡Tú eres el rey de Israel! Declaró Nataniel. ¿Lo crees? ¿Por qué te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera? Vas a ver aún más cosas más grandes que estas. Y añadió, Ciertamente les aseguro que ustedes verán subirse al cielo, abrirse al cielo, y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el hijo del hombre. Esto es el Evangelio del Señor. Y hermanos en Cristo, Jacob, en el Antiguo Testamento, como 1900 años antes de Cristo, estaba huyéndose de su familia, porque le había decepcionado a su hermano y a su padre. Le había robado a su hermano de la bendición en la familia. Y su hermano lo quería matar. Entonces, Jacob tenía que huirse de la casa. Y cuando se estaba huyendo de él, una noche, se acostó ahí en la tierra, sobre una roca. Y tuvo un sueño. En ese sueño, Jacob dio escaleras. Escaleras desde la tierra hasta el cielo. Y ángeles estaban subiendo y bajamos en esas escaleras. Y encima de las escaleras, se escuchó, se escuchó la voz del Señor. Y el Señor le estaba prometiendo a Jacob que tú vas a tener un día, tus descendientes van a tener esta tierra donde estás acostado ahora. Te voy a dar muchos descendientes. Te voy a bendecir mucho. Te voy a acompañar en tu vida. Y cuando Jacob se despertó, se llenó con asombro y miedo. Y dijo, ¡Qué asombroso es este lugar! ¡Es nada menos que la casa de Dios! Y él llamó este lugar casa de Dios. ¿Qué quiere decir? Betel. O sea, él llamó este lugar Betel que quiere decir casa de Dios. Un nombre de nuestra iglesia. De hecho, la historia de ese nombre Betel viene de Génesis capítulo 28. Esta historia con el sueño de Jacob. ¿Verdad? Pero cuando él vio esto, él continuaba en su camino con fuerza y con el ánimo de haber visto a Dios. Y Jacob se llenó con asombro después de todo esto porque la presencia de Dios y la palabra de Dios es algo asombroso. Y también en nuestra lección del Nuevo Testamento del libro de Juan, también vemos esto en Felipe y Nataniel porque estaban en la presencia del Hijo de Dios Jesucristo y también él se llenaba de gozo y alegría. Y también quería compartir este gozo con otros. Entonces, en nuestra lección, Jesús le llamó a Felipe con esas palabras sígueme. Felipe le siguió y le dio cuenta de algo. Jesús era el Salvador prometido de Israel. La gente de Dios había esperado por él por miles de años. ahora estaba ahí. Él podía ver a Jesús raro, él podía escuchar sus enseñanzas y él podía comparar esto con lo que decía el Antiguo Testamento. Y casi puedes escuchar la emoción en la voz de Felipe cuando le decía a Nataniel hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. Y con esas palabras vemos que Felipe y Nataniel eran creyentes en el Antiguo Testamento. Ellos habían aprendido muchas cosas del Antiguo Testamento. Lo habían leído, lo habían estudiado y ellos sabían que el Antiguo Testamento hablaba de un Salvador venidero y conocían las profecías del Mesías. Le habían esperado y cuando Felipe conoció a Jesús también tenía que invitar a Nataniel a conocer a Jesús. Él le dijo hemos encontrado a un Salvador prometido está aquí. Pero ¿cómo respondió Nataniel? ¿En Nazaret? ¿Acaso de allí puede salir algo bueno? Nataniel conocía las Escrituras del Antiguo Testamento y no hubo nada de Nazaret en el Antiguo Testamento. ¿Cómo podría salir algo bueno de Nazaret? Porque no hay profecías del Salvador que iba a venir de Nazaret. Pero Felipe continuaba él le dijo a Nataniel ven a ver algunas palabras ven a ver y cuando Jesús vio que Nataniel se le acercaba comentó aquí tienen a un verdadero israelita en quien no hay falsedad Jesús puede ver el corazón del ser humano y él le dijo esto a Nataniel y Nataniel le respondió a Jesús ¿De dónde me conoces? antes de que Felipe te llamara cuando no estabas bajo la higuera yo ya te había visto Nataniel le respondió a Jesús Rabí ¿Qué quiere decir maestro en hebreo? Rabí Rabí tú eres el hijo de Dios tú eres el rey de Israel ¿Quién podría saber esto? Jesús lo conocía en el interior y también podía verlo cuando nadie más lo podía ver tú eres el rey de Israel pero escuchen como le dijo Jesús ¿Lo crees? ¿Por qué te dije cuando te di cuando estabas debajo de la higuera? Vas a ver aún cosas más grandes que estas ¿Verdad? Ciertamente les aseguro que ustedes verían abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el hijo del hombre ¿De qué estamos hablando Jesús con esas palabras? ¿Verdad? Ángeles subiendo y bajando sobre el hijo del hombre el hijo del hombre es otro nombre para Jesús Jesús es Dios radio hombre hijo de hombre es otro nombre pero ¿Qué quiere decir esto? Ángeles subiendo y bajando sobre el hijo del hombre pues Jesús estaba haciendo referencia al sueño que tuvo Jacob en Jericis 28 ¿Verdad? En su sueño cuando vio la escalera del cielo Jesús es el enlace entre el hombre pecaminoso y un Dios santo la escalera el camino a Dios con su muerte él pagó por los pecados del mundo y abrió el reino de los cielos a todos sus creyentes con su resurrección aplastó la muerte y nos dio la evidencia que él pagó por esos pecados en la cruz entonces cuando Jesús le estaba llamando a Nataniel él le estaba diciendo hasta ahora no vas a ver cosas más grandes de eso Nataniel sería un testigo de las cosas más grandes que han sucedido en la historia de la tierra la muerte y la resurrección de Cristo y sus milagros y sus enseñanzas hermanos en Cristo el mensaje de las escrituras está lleno de gozo y asombro lo podrías ver en la reacción de Jacob después de su sueño Dios estaba aquí lo podrías escuchar en la voz de Felipe lo podrías ver en la reacción de Nataniel y en la respuesta de Jesús pero que es nuestra reacción cuando leímos la Biblia cuando leímos las palabras de Jesús estamos llenos de gozo asombro emoción de escuchar las palabras de Dios o existe la tentación hacia la apatía cuando uno dice pues ya yo sé algunas cosas de la Biblia pero realmente no me importa o a lo mejor me importa sí un poquito pero tengo que trabajar mucho y tengo dos hijos y tengo mucho tiempo y también Dios me dice también que hay que leer la palabra de Dios hermanos en Cristo la palabra de Dios nos llena de Dios quiere llenarnos con la sombra de su palabra piénsalo piénsalo las promesas de Dios perdón la vida eterna y la resurrección del cuerpo estas cosas son asombrosas de hecho es entendible la razón cuando alguien que no cree en Dios escuche esto pues ustedes creen en la vida eterna y todas esas cosas asombrosas pero no hiciste pero sí ¿cómo sabemos esto? porque Jesús mismo resucitó de entre los muertos es seguro ¿verdad? pero la tentación es decir así esto de la Biblia Jesús resucitó dentro de los muertos yo tengo la vida eterna la tengo en la paz con Dios hermanos de Cristo tenemos paz con Dios tenemos la vida eterna hay que pensar en Jesús ¿verdad? que quien sufrió en la cruz el libro de Dios Dios mismo por nuestros pecados para perdonarnos resucitó de entre los muertos para darnos la vida eterna ¿verdad? podemos recordar el bautismo cuando Dios nos adoptó como sus hijos ¿verdad? cuando Él nos perdonó nos dio la fe podemos pensar en la Santa Escena cuando Dios nos da y Jesús nos da su cuerpo y sangre para el perdón de nuestros pecados entonces la cosa es esto realmente hay que arrepentirnos de un diferente desinterés desinterés hacia la palabra de Dios en nuestros corazones hay que orar la oración de Salmo 51 devuélvame la alegría de tu salvación oh Dios o a lo mejor podemos leer un Salmo como Salmo 119 que hablo del gozo y del deleite de la palabra de Dios déjanos fijar nuestra mirada en Jesús quien fue la cruz de Calvario para perdonarnos de nuestro pecado déjanos ir a la tumba vacía de Cristo donde vemos nuestra propia vida eterna con Dios como una garantía y claro en nuestra vida al compartir el evangelio por el gozo que tenemos adentro habrá oposición y objeciones y cuando compartimos esas palabras porque queremos que otros tienen esto a veces no tenemos ninguna idea de lo que podemos decir pero todos podemos hablar las palabras de Felipe ven a ver puede ser una invitación a la iglesia o en esos tiempos de COVID o a lo mejor la iglesia en el internet puede ser una invitación a hablar con su pastor durante un tiempo difícil puedes animarles a leer el evangelio de Juan o Marcos o leer algunas partes de la Biblia en las cuales tú has encontrado ayuda y consuelo en momentos difíciles de tu vida hermanos en Cristo estar en la familia de Dios no es una cosa aburrida puedes ver a Jacob a Nataniel y a Felipe puedes escuchar las palabras de Jesús mismo él es el hijo de Dios cuando miramos a él y a su palabra encontraremos aún más que podremos imaginar gracias a Jesús por eso amén gracias pastor Krause por el mensaje de la palabra de Dios ahora confesamos la fe que aprendemos en la Biblia usando las palabras del credo apostólico creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra y en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que fue concebido por obra del Espíritu Santo nació de la Virgen María padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está asentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso y desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Cristiana la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén Ahora oremos usando las palabras que Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre vénganos tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo el pan nuestro de cada día danoslo y perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos dejes caer en la tentación mas lívernos del mal porque tuyo es el reino el poder y la gloria por los siglos de los siglos Amén Reciben la bendición de nuestro Señor El Señor te bendiga y te guarda Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia Vuelva el Señor su rostro hacia ti y te conceda la paz Amén Gracias Gracias otra vez por haber venido acá a tu computadora o tu celular para escuchar la palabra de Dios para adorar a Él para llenar cumplir con la misión de la iglesia de aprender y adorar y todo lo bueno de la palabra de Dios Si tienes preguntas o dudas si quieres ver más notas o noticias siempre puedes encontrarlos en nuestro sitio web www.bethelmenesha.org Cualquier otra cosa me pueden mandar un mensaje Que Dios les bendiga hoy y toda la semana y primero de Dios nos vemos pronto Chao